Para que el viento te arruye, y por mis manos el agua, que de tu manantial fluye, rompa tu pecho mi alma. Para que sepas a donde y a quien, te doy raíces y galas, para que puedas partir y volver, te doy raíces y galas, crepúsculo en mi horizonte, sol renaciente en tu alba. Para el sur, niñez y al norte, las cartas están echadas, para que sepas a donde y a quien, te doy raíces y galas, para que puedas partir y volver, te doy raíces y galas. Hoy en tus ojos esconde, ese niño mitad hombre, que va a levantar tu vuelo, fabricando sueños nuevos. Recordar que en el camino, habrá amor y cicatrices, y además de tener alas, tenés raíces. Hoy en tus ojos esconde, ese niño mitad hombre, que va levantando vuelo, fabricando sueños nuevos. Recordar que en el camino, habrá amor y cicatrices, y además de tener alas, tenés raíces. ¡Gracias! 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 Gracias.